Bueno amigos, y continuamos con más Cicerone, pero en este caso vamos a cruzar el Río de la Plata, nos vamos una vez más a Buenos Aires para compartir uno de los eventos que también es muy importante desde el punto de vista turístico, que convoca no solo turismo interno, sino externo, que es el Salón del Automóvil, que se hace cada dos años, y esta es la octava edición que se hace Franco N. en Buenos Aires. Así es, nos tocó cruzar el charco, nos fuimos a Buenos Aires para disfrutar de lo que es esta octava edición. En esta oportunidad ya comenzó la semana pasada, va a estar hasta el 20 de junio, y es una actividad que se espera tenga 600.000 visitantes y también más de 100 expositores, que no es poca cosa, es enorme. No, enorme, bueno, y también con un grupo uruguayo participando, está Gilly Motors allí, con una participación, hiciste una nota con ellos, visitaste el stand. Bueno, mucho para compartir, una cosa realmente atractiva, dicen que normalmente los hombres somos los amantes de los autos, yo creo que acá hay mujeres que van a ver diseños increíbles que se van a enamorar. Es un mito, creo que hay autos hoy para gusto y para sexo, cualquiera puede gustarle cualquiera, hay de todo, Hatch hoy por hoy es una tendencia de los autos cortos de moda, que antes uno decía, es más femenino, no, hoy ya no es eso. Definitivamente no, y hacia allí vamos. Y llegamos al predio, frente al predio de lo que es la Rural de Buenos Aires, y en esta oportunidad vamos a cubrir lo que es la octava edición de la Feria Internacional del Automovilismo. En esta oportunidad también, no estamos solos, porque Cicerone se hace presente no solo con mi presencia, sino con nuestro compañero Mauricio Larrey, quien también está dando vueltas y recorriendo un poco lo que es Buenos Aires, y estamos esperando que llegue. Mauricio, vamos. Tranquilo, qué placer encontrarlo de nuevo. Diez años hace que trabajamos juntos, me estaba acordando. Bueno, ahora estaba recorriendo un poco Plaza Italia acá, dos cuadras de acá, un amigo tiene un restaurante espectacular. Bueno, fue una de las recomendaciones que se nos hizo ahora en el mes de junio, lo que es el salón del automóvil, que año a año viene creciendo ya hace cada dos años, ¿verdad? Es un evento espectacular, hay marcas de todo el mundo, bueno, las marcas más emblemáticas están acá, ustedes las van a estar viendo y compartiendo con nosotros en imágenes, y bueno. Bueno, los invitamos entonces a compartir de lo que es esta octava edición. Y si hablamos de innovación en lo que respecta al mundo del automóvil, no podía faltar los híbridos. De Prius, de Toyota, de la línea Toyota, que ya es la cuarta generación de vehículo. En esta oportunidad tenemos el Mind Specs, un prototipo que aún no está a disposición de la plaza comercial, pero que realmente es un atractivo de esta feria y que vale mucho la pena disfrutar y compartir. Estamos con un salón con más de 130 expositores, en el que podemos apreciar más de 60 novedades para el mercado local, entre ellas hay también una novedad a nivel regional y otra primicia mundial, lo cual habla a las claras de la calidad del salón de Buenos Aires. Bueno, la verdad para nosotros es que es una alegría y es un desafío poder participar de nuestro primer salón del automóvil de Buenos Aires, donde realmente se dan cita a todas las marcas con un nivel muy interesante, muy bueno, súper profesionales, y tenemos que estar a la altura. Por suerte, nuestra marca, si bien es nuestro primer salón, y hace apenas cinco meses que lanzamos la marca, presentamos la marca en el mercado, creo que tenemos novedades muy interesantes para mostrarle al consumidor argentino. Hoy estamos lanzando dos SUV nuevas, el M-Gran X7 Sport y el M-Gran GS, ambas con tres versiones de equipamiento, con el diseño del equipo de Peter Horbury, vicepresidente de diseño de Gili, vicepresidente de diseño de Volvo, con un nivel de determinaciones de equipamiento que realmente son sobresalientes. Estamos lanzando una garantía que realmente creo que va a ser destacada de cinco años o 150.000 kilómetros en ambos modelos. Realmente pretendemos que confíe en Gili, el principal fabricante privado de China, está en Argentina, está para quedarse, queremos seguir creciendo, estamos presentando productos como este y vamos a seguir presentando que realmente son fantásticos a la altura de que un consumidor mundial y el argentino, que es el que nos interesa hoy, merece. Y si algo no podía faltar en esta feria es la presencia de una de las marcas emblemáticas de lo que son los autos deportivos o super deportivos, por así decirle. Daniel, gracias por recibirnos y bueno, contanos de esta innovación, porque la verdad que que Argentina logra hacerse de una marca como Lotus, tener presencia en el mercado es muy importante, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias Franco. Para nosotros es un motivo de orgullo y satisfacción poder tener esta marca, que es una de las más icónicas en el mundo, en el Salón del Automóvil, el octavo Salón del Automóvil de Buenos Aires, y poder tener la representación de la marca para Argentina de forma exclusiva. Nosotros somos un grupo bastante importante a nivel del automóvil, el grupo Colcar, y establecimos una importadora que tiene la representación. Yo te diría que sí, muy entusiasmados del futuro, ojalá sea como lo hemos planificado. En el caso del amarillo que está aquí, la versión top del Elise es el 250 cap. El peso que se consiguió de esa versión en seco es de 798 kilos con 250 caballos. Entonces, tiene una relación peso-potencia extraordinaria. Y el Ébora, que es el plateado que está acá a nuestra derecha, tiene un motor V6 3.5 litros con compresor, que tiene 415 caballos y pesa en seco 1.275 kilos. O sea que es una patada cada vez que pisa a hacer acelerador. ¡Suscríbete al canal!